Y tras las divas llegan ellos, las voces masculinas, también divinas, de nuestro teatro musical. Aunque aquí divas somos todas, siguiendo el camino que nos marcaron nombres de los que lucían marquesina, como Camilo Sesto. Más que vivo, divino y vino para abrir las puertas del paraíso del teatro musical. Para que pudiera entrar gente como Pache Andión o Pablo Aureira. Dabilán, Paloma, no, Che Guevara, aunque junto a Paloma. Y luego junto a Teddy Bautista en Lobby, autoconsiderado el primer musical de creación en español. Muchos actores del teatro musical venían del teatro de texto y descubrían el género al mismo tiempo que lo descubríamos nosotros. Como Constantino Romero, su unito impecable, afilado. O Joan Crosas, que lo mismo te regentaba un mesón que una barbería. En Los Miserables teníamos también, junto a Crosas, a Pedro Ruiblás. Voz masculina imprescindible del jazz en nuestro país. Que entonces hizo de Jan Baljan y a quien vimos actuando en un musical por última vez en Gats. Haciendo de la anciana de Euteronomy. Y un caso parecido con José Sacristán. Que el teatro musical se cruzó en su carrera escénica como quien no cree la cosa. Nuestro Rex Harrison, Madden Spain. Y digan lo que digan en nuestra lista de referentes del teatro musical, Rafael. Por partida doble, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ay, Rafael, que al final nos quedamos sin aquel tirano. Por los callejones de Jekyll y Hyde paseaba también un jovencísimo Paco Arrojo. La voz del musical y de la zarzuela. Que por cierto, ahora está de gira con el tiempo entre costuras. Es natural que algunos nombres de nuestro teatro musical provengan del mundo de la zarzuela. O como mínimo, lo visiten a menudo. Como Víctor Díaz, que igual te hace Doña Francisquita que My Fair Lady. Que además Víctor sabe poner esa voz de crooner, old-fashioned, como cuando hacía Vince Fontaine, en gris. Si del mundo de la zarzuela también proviene Venancio Muro. Que tras verlo cruzar toda la mancha con Sacristán, luego lo vimos bailando a ritmo de Groyagaynor en Priscila. Que reconozco que para mí Venancio siempre será aquel lindon de la primera producción de La Bella y la Bestia. Con el nuevo milenio La Gran Vía vivió su segunda era dorada del teatro musical. También de las voces masculinas. Que seguimos repasando en el siguiente vídeo.